Compañeros, hay una tendencia en la gente que no participa activamente de la política, es decir, en la gente que hace la mayoría de los votos, de decir que no participa en política, que a ellos no les interesan los grandes temas de la política, y lo que precisamente nosotros tenemos que salir a demostrar en estos pocos días que quedan para el ballotage, es que en la votación del 22 de noviembre no estamos hablando solamente de grandes temas de política, sino que estamos hablando de la vida diaria de cada uno de los que van a votar, de la vida diaria de los trabajadores, de la vida diaria de los profesionales, de la vida diaria de los estudiantes, y sin miedo, sin miedo a hacer terrorismo, hay que decir que si gana Macri se viene la noche. Hay que decir que si viene Macri realmente la vida de cada uno de nosotros, la vida de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, y perdón por la expresión, va a estar jodida compañeros. Entonces me parece que eso es lo que hay que salir a decir. Nosotros tenemos que salir a decir en qué nos va a afectar Macri en la distribución del ingreso para empezar. Y está claro en sus discursos, está claro en los discursos de esos economistas que hoy sacó de escena. Sacó de escena no porque dejaron de ser sus economistas, porque como dijo alguna vez Sturzenegger, hay que hablar después de que se ganaron las elecciones. Y entonces compañeros, a esa campaña de mentiras que está montando Macri, hay que salir a decir que en base a sus antecedentes y de la gente que lo acompaña, lo que va a pasar es que van a joder la distribución del ingreso. Lo que va a pasar es que aunque Miquetti ahora se muestra arrepentida, van a estar en contra de la extensión de derechos sociales. Va a pasar en que la salud la van a perjudicar porque el hospital público va a estar realmente perjudicado. Y va a pasar, compañeros, que la famosa producción estatal de medicamentos por la que tanto se peleó y por lo que aplaudimos y estamos de acuerdo con el Ministro de Salud. Olvidémonos de eso. ¿Qué producción estatal de medicamentos? Acá, acá el mercado de medicamentos va a mandar Merck, va a mandar Pfizer. Nada de producción estatal de medicamentos. Hay que decir también, compañeros, que la ocupación, que la ocupación que hoy realmente, después de estos 12 años de gobierno kirchnerista, el nivel de ocupación se redujo a un nivel de desocupación mínimo, el nivel de desocupación se redujo a un nivel de desocupación mínima. Con la entrada a los tratados de libre comercio, con la entrada a los tratados de libre comercio, vamos a volver a tener desocupación, vamos a volver a tener fábricas cerradas, vamos a volver a tener gente que no consigue trabajo. Hay que decir también, compañeros, que esta industrialización que estuvimos, digamos, ventajosamente atravesando, se va a terminar. Hay que decir también, compañeros, que toda esta extensión de la educación primaria, secundaria, universitaria, con las nuevas universidades del conurbano, con la votación que establecía de una vez y por todas la gratuidad de la enseñanza universitaria. También se va a terminar. Hay que hablar también de las nacionalizaciones de Aerolíneas Argentinas y de YPF, que fueron fundamentales para nosotros y que también se van a terminar. Para terminar, dos cosas. Hoy nuestra comisión, la Comisión de Desarrollo Tecnológico, usando frases de Macri, construyó una solicitada que se publicó en la página 11 de Página 12. Y simplemente renovar, decirles, como ya tienen los volantes, que además de Salvaneza, Marco del Pong y Peirano, Fernando Peirano, va a estar con nosotros el lunes el futuro ministro de Ciencia y Tecnología del gobierno del compañero Daniel Scioli, que es el compañero Daniel Filmus. Gracias.